de la comunicación y del sobrecogido a quienes hemos trabajado con él y a quienes tampoco, quizás no lo conocían pero han tenido una referencia por el trabajo que él ha hecho a lo largo de muchos, muchos años un hombre que incluso ha sorteado todas las barbaridades y vicisitudes que hemos pasado en Bolivia en la época de las dictaduras militares los cuerpos de tres jóvenes fueron encontrados en la ruta Chulumani un hallazgo macabro que nos guía a una pregunta, ¿por qué los mataron? las investigaciones revelarán el triste desenlace fueron por dólares y encontraron la muerte y este es otro hecho que consterna a la población estamos hablando de estos tres jóvenes que han desaparecido el pasado sábado, así es, le estamos mostrando las fotografías, se trata de primos estos son los primos que desaparecieron desde las 10 de la noche del sábado 24 de agosto todos ellos salieron del domicilio de Verónica Aguirre junto a su primo Domingo Santos Mamani ¿dónde fueron? ¿rumbo a la cumbre? ¿para qué? ellos fueron en busca de dólares fueron a comprar dólares sin embargo el desenlace es fatal la búsqueda de los familiares se produjo desde el sábado en la noche cuando evidentemente informaron que estaban yendo a conseguir dólares sábado a las 10 de la noche Domingo no se sabía nada de ellos se dio parte ya la policía se empezó a movilizar la gente, los familiares con estos afiches de desaparecidos y hoy desgraciadamente la noticia de que sí, fueron encontrados pero encontrados muertos llegó para estos familiares prácticamente una sorpresa, ¿no? sí, ha sido un móvil de naturaleza violeta a la policía de Mundoabi a los bomberos también ya habían estado bajando también hablar con los autores autor o autores de este hecho en esta carpa fueron encontradas 13 personas aparentemente las tres tienen disparos con arma de fuego en el rostro y cabeza se aguarda que la policía puede llegar hasta este sector de los yongas entre tres Marías Don Juan vaya sorpresa la que se llevó bueno, hoy en la mañana no, pues yo como le digo vengo a recoger así florcita y justo así en las carpas que tenemos los diferentes comunarios ha sido una sorpresa con mis perritos así ellos han olfateado primero, ¿no? ¿Cuántas personas están? Hemos visto 13 13 mi esposa es mi primera después tres personas una señorita y dos jóvenes cuatro horas la policía no tardó en retirar justamente los tres cuerpos que fueron encontrados justamente en esta casucha se habla de las tres personas desaparecidas y reportadas justamente como desaparecidas el pasado sábado nos hemos constituido a la carretera Los Yungas carretera Churmani con el objeto de realizar el levantamiento legal de tres cadáveres dos personas de sexo masculino y una de sexo femenino las mismas que luego de haberse realizado el examen físico externo con personal de homicidios y escena del crimen se ha procedido a efectuar el levantamiento legal del cadáver de estas tres personas para ser trasladadas en este momento a la morgue judicial objeto de que se practique la autopsio médico legal La denuncia la hemos recibido el día de ayer donde los familiares precisamente definen que estas personas habrían tomado contacto con otras a objeto de poder efectuar el cambio de moneda nacional a moneda norteamericana de ahí que vendría a ser una de las causas presumiblemente que han dado lugar a este desenlace fatal Bueno el examen físico externo que se ha realizado con personal de crimen y la división de homicidios de la FSC dan a entender que si ha sido un móvil de naturaleza violenta vuelvo a reiterar que las causas de la muerte se las van a determinar con precisión luego de que se practique la autopsia médico legal Viajaron justamente hacia la cumbre dos primos y un amigo una persona de confianza pero además fueron transportados por alguien que supuestamente los conocía y esta persona Denise esto es lo llamativo habría retornado con el vehículo pero de él no se sabe absolutamente nada tal vez es la persona en la que confiaron para poder hacer esta compra de dólares por la situación que se está atravesando en el país sin embargo desde el sábado que no se sabe nada de ellos una pareja ha sido la que logró divisar los cuerpos los cadáveres ya de estos tres en este caso primos y también un amigo de ellos ellos salieron de la casa de Verónica Aguirre ya han pasado muchas horas ahora los cuerpos han sido trasladados a la morgue y se va a determinar específicamente qué es lo que habría pasado con ellos aunque en una primera instancia se confirmaba que murieron a la causa de balas exactamente en esa cabañita donde los encontraron pertenecía justamente a la persona al señor que los ubicó el día de hoy porque dijo que era un lugar donde él descansaba mientras evidentemente hacía sus trabajos de agricultor fueron los perros de este señor los que encontraron los cuerpos ladraron para dar la voz de alerta estafas en la compra y venta de vehículos RUAT con datos irregulares emitidos en Zika Zika dos personas investigadas en Oruro al menos dos víctimas seguimos en busca de respuestas muy bien vamos a hablar acerca de la propuesta de la central obrera boliviana de nacionalizar los surtidores estas estaciones de servicio evidentemente esto ha generado reacciones en la asamblea legislativa convocamos al gobierno nacional que de una vez dé solución a este problema no estoy de acuerdo que se pueda tocar o se puede nacionalizar y la asociación de surtidores privados de todo el país ha rechazado la propuesta de la central obrera boliviana de nacionalizar las estaciones de servicio privadas mediante un comunicado expresan que lo único que hace esta propuesta es amenazar la seguridad jurídica y la libre iniciativa privada esenciales para un estado de derecho no de la seguridad no no estoy no estoy de acuerdo que se pueda tocar o se puede nacionalizar lo que son las empresas privadas en el tema de los surtidores hay dirigentes autoridades que están totalmente desesperados y ya están hablando cualquier cosa Muy desatinada la propuesta del dirigente de la Central Obrera Boliviana, del señor Guarache. La propuesta surgió en un ampliado de la Central Obrera Boliviana en Tupiza, Potosí, la pasada semana, con la finalidad de terminar, según explicaron, con las largas filas en busca de combustible, particularmente de diésel. ¿Pero será esta la solución? Lo primero que hay que hacerle conocer al señor de la Corte es que el Estado boliviano, por un supuesto proceso de nacionalización en arbitrajes internacionales, ha perdido más de mil millones de dólares, no una acción irresponsable, que solamente tiene un discurso populista, pero no es nada serio. Yo creo que en este momento atacar al sector privado no es la solución para nuestro país, o en este caso el tema de abastecimiento de combustible. A lo contrario, debíamos tener políticas o alternativas que puedan resolver este tema, el escasez de combustible. Del lado de Luis Sars Catagora se están emocionando muchísimo con este problema, creo que con la crisis económica, política y social, donde no saben qué es lo que van a decir, qué es lo que van a plantear. Hay que analizarlo, no hay que descartarlo, pero tampoco puedo decir que estoy de acuerdo. Desde la Asamblea Legislativa aseguran que deberían buscarse otro tipo de alternativas y no planteamientos que no tienen un asidero legal. En un Estado de derecho no se puede pisotear las normas, las leyes. En ese momento, ¿cuál es el problema? El combustible. ¿Quién debería garantizar? El gobierno. Y no así las gasolineras. ¿Cómo es posible que vamos a dar solución a la falta de combustible nacionalizando las gasolineras, los surtidores, cuando ellos compran de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para abastecer al país? Pero voy a darle otra noticia más, porque a causa de la falta de dólares, esta escasez de dólares, la Cámara Nacional de Transporte ha determinado incrementar el flete de carga en un 50% en todos los tramos de carga internacional. La medida ha sido asumida en una reunión nacional de emergencia y según los dirigentes, los costos operativos se han incrementado por la elevación de los repuestos y otros insumos que afectan al transporte de carga. Por esta determinación, el sector se ha declarado además en estado de emergencia para hacer cumplir este incremento, para conformar comisiones de seguimiento en cada departamento. Y por su parte, los asambleístas están pidiendo que por favor se atienda a las demandas del transporte. Tratan de generar cortinas de aumento, pero la población no va a caer en eso, porque la población es la que está viviendo de forma directa los efectos en cuanto a la escasez de los hidrocarburos, la escasez de dólares, y por ende va a empezar a salir a las calles. Y ojalá, digamos, no caiga en ese discurso de echarle la culpa a la oposición o de hacerse la víctima de que cuando la población salga a las calles mencione de que estuviese realizando un golpe, aquello que el otro no. La población se está cansando de la incapacidad y la ineficiencia del gobierno de los movimientos socialistas. Ya hace mucho tiempo están viniendo, declarando movilizaciones. Nosotros totalmente convencidos y estamos totalmente de acuerdo porque las movilizaciones van a ser para hacer respetar sus derechos y las necesidades que están perjudicados por el gobierno nacional. Por eso es importante, por eso tiene mucha importancia de que los sectores interesados sean privados, estatales, a la cabeza del gobierno, discutan el problema del diésel, el problema de combustible que está viviendo nuestro país o que estamos pasando este momento tan delicado. Si los precios de operación se van a elevar, entonces es momento de que la subvención se levante dentro de nuestro país. Con eso vamos a, de alguna u otra forma, resolver este problema que tenemos. Los transportistas han anunciado el incremento de sus tarifas en la carga resada. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Otra vez, la población. Convocamos al presidente, a su gabinete de ministros, que le tienen que dar solución a esa crisis económica que estamos viviendo en el país. Y la tarde de este lunes, el CONAMAX ha pronunciado apoyando y respaldando al presidente Luis Arce Catacora y asimismo han asegurado que no van a permitir ningún intento de desestabilización en el país por parte de Evo Morales. Respalda a nuestro presidente, Lucho Arce, la gestión que está haciendo para el pueblo privado. Por eso nosotros no vamos a permitir a aquellos que quieren volcotear, jamás no vamos a permitir a esas personas. Más bien, al contrario, la unidad de CONAMAX. Estamos aquí para trabajar, para que lleguen a los últimos rincones los proyectos, lo que necesita nuestro pueblo, ellos y marcas. Nosotros hacemos conocer al pueblo boliviano que nosotros no vamos a dejar ninguna estabilización, ningún bloqueo, ningún ataque. A Evo Morales también, que él, en 14 años, a él nadie nos lo ha molestado. Hacemos conocer por hoy en día que nosotros estamos firmes y siempre estamos respaldando a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. El CONAMAX denuncia ante el pueblo boliviano los intentos golpistas y desestabilización que están siendo planificados por algunos grupos violentos subordinados a Evo Morales. Vamos a hablar de la violencia, pero desde otra perspectiva, desde el lado de aquellas instituciones activas, que son instituciones vivas, además actores también, que están haciendo todo lo posible y están trabajando para proponer soluciones definitivas con el fin de parar la violencia. Psicológica, mejor dicho, es en esa parte de tal vez no comprenden la situación de cada estudiante, en ese aspecto, en eso nomás. Muchas gracias. Y también la violencia política, por lo que esta es una expresión desde sus inicios y base histórica, ¿no? Política. En la academia, bueno, sí, se puede discutir y también buscar estrategias importantes con tomadores de decisión para poder prevenirlas. El año pasado mismo veíamos en nuestra facultad que había este tipo de violencia política que luego desencadenó una violencia física más que todo, ¿no? Se han enfrentado. Sí, se han enfrentado en el mismo patio, ¿no?, que veíamos, o incluso, ¿no?, en las mismas noticias veíamos cómo aquí había violencia física, ¿no?, cuando tomaban el monobloc. Universidad Mayor de San Andrés, casa de estudios superiores donde se forman generaciones y generaciones de profesionales de las distintas áreas. Se dice entre las teorías sociológicas que lo que pasa en la universidad del sistema público se va a ver reflejado en la sociedad. Desde acá, desde la UMSA, se está analizando y se está estudiando formas de cómo eliminar la violencia, específicamente violencia hacia la mujer, violencia política y violencia psicológica. Estos tres como un factor que desencadena en la violencia física. Evitar la violencia dentro de la universidad, pero además porque la universidad es un espacio de formación de los nuevos profesionales, hombres, mujeres de las diversidades. Es decir, que hay bullying, ¿no?, como siempre lo ha habido y siempre va a haber. Podemos ver que hay bullying, ¿no? Y también una violencia política, podríamos decirlo también, ¿no? En la universidad, reitero, creo que es una de las instancias, uno para atender ese tipo de situaciones, para proteger, orientar, informar a las y los estudiantes que puedan estar viviendo una situación de violencia, sea de los docentes, del personal administrativo o de fuera, y poder brindar esta información y conducir, derivar a las instancias que correspondan. En algunos casos tal vez sean temas a resolverse internamente en la universidad y otros que tal vez puedan constituir también delitos, dependiendo del tipo de agresiones. Desde estos espacios, como el conversatorio en el cual estamos presentes, la UNSA está buscando, por lo menos, tratar de alcanzar, a emanar propuestas de soluciones a problemas que se dan en la academia y que se reflejan también en la vida civil. Claro, no, definitivamente no, y eso es justamente lo que no queremos, que caiga en saco roto, que quede solamente en un simple conversatorio sin resultados, sino que las conclusiones de estos conversatorios, que las conclusiones, que se efectivice justamente el convenio que vamos a firmar hoy, y la efectivización está justamente enfocada a esas acciones concretas de un trabajo conjunto con otras entidades, como es la Coordinadora de la Mujer, para tener una lucha efectiva contra la violencia a la mujer. En la ex terminal de buses de Potosí, abandonaron a ese bebecito. Lamentable realmente lo que ha pasado, pero al parecer es la propia madre la que habría tomado esta decisión, porque ha dejado una carta, una carta en todo el envoltorio del bebé. Enseguida le contamos más detalles. Y esta es una noticia lamentable. La noche de esta jornada se ha informado que falleció el padre jesuita Eduardo Pérez Iribarne, fundador de Radio Fides, una figura muy reconocida para todos los periodistas y comunicadores, sin duda una noticia muy triste para todos los que lo admirábamos. Iribarne incursionó en varias redes televisivas, ingresó a Radio Fides en 1970, años después fue jefe de prensa y desde 1986 se quedó como director de esta emisora. Sin duda una gran persona a la que recordaremos con mucho cariño y aprecio. Que en paz descanse el padre Eduardo Pérez Iribarne. Le dio otra cara a la comunicación, a la forma incluso de presentar las noticias, si es que ustedes se acuerdan cuando él también incursionó en la televisión, porque sí, se dedicó a la radio, la radio era su vida. Escribía, leía, era un hombre que siempre estaba primero y era el último en irse. Realmente ha vivido épocas difíciles, sí, pero ha sabido batallar frente a todo esto. Y sabe lo más importante, y esto es lo que valoramos quienes lo hemos conocido, las enseñanzas que él ha dejado. Escuchen. Quiero darles a todas y a todos las gracias por lo mucho que han puesto acá. Me estoy acordando y me acuerdo de la inauguración que tuvimos cuando un 14 de julio dimos la espaldarazo a la televisión, que finalmente, gracias a Dios, fue un fracaso. Pero yo creo que no se puede construir la vida humana sin fracaso. Creo que es una lección que estamos aprendiendo y que todas y todos ustedes la han aprendido y se la saben de memoria. Hay muchas personas que ya se han pronunciado a través de las plataformas digitales. Revisemos, por favor, las plataformas digitales del alcalde paseño, Iván Arias. Ha muerto un maestro, un líder de la comunicación boliviana, el padre Eduardo Pérez Iribarne, de sus alegrías, rabias, desafíos y tristezas, me nutrí. Chao, Epi, gracias por tantas enseñanzas y lecciones de vida. Es lo que escribió el alcalde paseño para despedir al sacerdote jesuita. Sigamos revisando. Carlos de Mesa, expresidente de nuestro país, también ha dado sus palabras. Y vemos que escribe. Se fue hoy uno de los grandes periodistas del país, Eduardo Pérez, sacerdote, comprometido con su fe y comunicador, cuyo símbolo fue Fidesz. Inteligente, crítico, valiente y ligado a la construcción democrática de Bolivia. Amigo y colega al que respeto y admiro. Que Dios goce. Sigamos revisando también. Manfred Reyes Villa se ha pronunciado y escribe. Lamentamos el sensible fallecimiento del padre Eduardo Pérez Iribarne, hijo honorífico de nuestra patria. Hombre ejemplar, referente del periodismo boliviano y un gran defensor de la libertad y la democracia. Su legado en el ámbito periodístico y humano será recordado por siempre. Que Dios lo tenga en su gloria. Hacia autoridades, exautoridades y también otras personas seguramente serán pronunciando. Y también estaremos atentos a lo que vaya pasando en las siguientes horas para poder velar los restos del padre Eduardo Pérez Iribarne. Vamos a mostrarles un tuit más. Ahí está Andrea Barrientos, un ícono del periodismo boliviano, gran defensor de la democracia e incansable luchador por la libertad. Nos ha dejado hoy el padre Eduardo Pérez, su legado perdurará para siempre. Su legado, su historia, es lo que escribe Andrea Barrientos. Lo reiteramos. Estafas en la compra y venta de vehículos. RUAT con datos irregulares emitidos en Zika Zika. Dos personas investigadas en Oruro. Al menos dos víctimas. Seguimos en busca de respuestas. Seguimos investigando. Alguien investiga. John Guzmán que está trasladándose de un lugar a otro para ver qué ha pasado en esto. Porque ha habido sí un añadido a esta historia y es que ha sido capturado el cabecilla, podríamos decir, o el autor intelectual de todo este desbarajuste que termina siendo una estafa múltiple. Correcto, eso se genera en Oruro. Pero antes de todo esto hay una investigación previa porque no sería el único que está involucrado. Tiene que tener personas a su alrededor como para que pueda concretar este modus operandi que se ha generado durante todos estos últimos meses. Recordarán ustedes lo que ha sucedido con una primera denuncia que llegó con la señora Gabriela Ramírez el pasado 13 de agosto. Posteriormente nosotros nos fuimos hasta Oruro para averiguar sobre este tipo de hechos que primeramente comenzó con un robo. Pero dada las circunstancias y los datos se fue descubriendo que se trata de un delito de estafa múltiple. Por eso que después de que nosotros hemos investigado nos vamos hasta Sica Sica para saber por qué se están emitiendo estos documentos que en todo caso son los ruas originales de vehículos que primero son vendidos de forma legal, son revisados por DIPROVE. Pero dos o tres meses después secuestran a este vehículo señalando que hay un robo de este motorizado. Por eso comenzamos a investigar. Fuimos en primera instancia a Sica Sica, no encontramos al encargado de recaudaciones, no pudimos hablar con el alcalde municipal. Llegaron otros casos, otra víctima por ejemplo, también similar modus operandi, un camión que se habría secuestrado meses después de comprar cuando también fue revisado por DIPROVE en Quillacollo, Cochabamba. Tuvimos que ir nuevamente a Sica Sica para comprobar qué está pasando y fueron el alcalde, el director jurídico y el mismo encargado de recaudaciones quienes nos responden así. Nuevamente hemos llegado hasta Sica Sica para esta vez ojalá encontrar al alcalde municipal y a las autoridades, en todo caso responsables de los trámites de los ruas. Acá existe otro RUAT original, acá es donde el señor Álvaro Pérez hizo la impresión nuevamente del RUAT, no sé cuál sería la finalidad de esta situación, pero esto es para el visado del tema de tránsito para que con este RUAT pueda obtener lo que es el testimonio protocolizado, la resolución de la ficha CARDEX y la resolución de tránsito. Con esta documentación obviamente para el cambio de nombre está correcto lo que es para la emisión del cambio de nombre. O prácticamente viendo la documentación está correcto como tendría que ser, lo que sí tendría que dar es explicaciones de este RUAT que ha hecho la impresión nuevamente, el anterior responsable. Sí, lo que sí también vale aclarar es que nosotros como municipio no contamos con la herramienta suficiente para poder nosotros verificar si la documentación es original. ¿Ustedes no tienen en el sistema o alguna modalidad de corroborar estos documentos que han sido tramitados en notarías, por ejemplo? Herramientas que nos facilitarían o directamente verificar, no, no en los municipios prácticamente no existe. Ustedes han emitido la fotocopia con el cual se ha hecho el trámite, eso le estoy diciendo. Sí, sí. ¿Cierto? Ahora, le invito a Dainor a ver cuál es la diferencia entre esto que ha emitido el CEGIF, que le estoy mostrando que es original, y esta fotocopia. A ver, revise, en datos. Sí, justamente hay una diferencia, hay una diferencia, pero vuelvo a decir, como te digo, cuál sería la situación, por eso nosotros un poco nos basamos a lo que es el sistema, mientras no haya ningún tipo de observación, ninguna situación que impida hacer el trámite. Ahora, ¿ustedes no tienen un sistema para verificar datos de identidad cruce con el CEGIF? No, tampoco. ¿Tampoco tienen? Tampoco tenemos. Claramente, a simple vista, incluso, reconocen los asesores jurídicos que hay irregularidades, y por supuesto, se tiene que encontrar a los posibles responsables. Hay dos casos de oficio, en resumen, doctor, que va a seguir al municipio por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Entonces, incumplimiento de deberes, y ya vamos a ver si se presentan algunas otras cosas más. Pero nosotros, como gobierno municipal, vamos a proceder con la investigación correspondiente. Como le digo, necesitamos una denuncia, pero vamos a hacer, en persona se va a conseguir, yo creo, en parte denunciante, a la unidad de transparencia, pero necesitamos documentación. Y acabamos de hablar con el alcalde municipal del municipio de Cicacica. Él ha comprometido una investigación inmediata entre quién o quiénes estén involucrados en este tipo de irregularidades en los trámites para obtener el RUAD. Quienes hayan cometido algún delito en este marco jurídico, el alcalde municipal de Cicacica no va a tener en absoluto ningún tanteo para titubear en los procesos que se pueden denunciar. Y al perucatar en este asunto, inmediatamente le he pedido a mi asesor jurídico que hagan las investigaciones correspondientes, los informes correspondientes, para que podamos tomar de oficio nuestras medidas correspondientes. Estamos tratando de cumplir en lo sumo, pero a veces también existen personas malintencionadas, tramitadoras, existen todo tipo de personas que tienen diferentes intenciones y a veces ciertas externas instituciones a la nuestra se están prestando a eso. Entonces, nosotros estamos de oficio ya actuando con nuestro asesor jurídico, si encontramos responsabilidad, le aseguro y le aseguro a la población que nosotros como Cicacica y mi persona como alcalde va a tomar medidas, pero totalmente radicales jurídicamente hablando. Y eso es lo que se espera, de que las autoridades tomen riendas para investigar este tipo de casos que parten precisamente de diferentes instituciones. Pero después de haber sido buscado por varias semanas, incluso meses, le estoy hablando del señor Enrique Montaño, fue capturado este fin de semana. Él tiene varias víctimas en su haber, escuche usted. Nos encontramos acá en la puerta del penal de San Pedro. Es que en las próximas horas esta persona va a ser trasladada hasta este recinto mientras se lleva adelante el proceso de la investigación. Efectivamente, el día de hoy se ha llevado a cabo una audiencia cautelar contra el señor Enrique Montaño Lascano, quien era el propietario de una comercializadora de autos llamada Montecar, mismo que el modo superando en el mismo era atraer gente para poder dar un auto a la venta, ya sea un auto usado por un auto nuevo o viceversa. Es así de que el señor efectivamente el día de ayer ha sido aprendido, el día sábado se ha aprendido y hoy ha sido puesto a medidas cautelares. Es así también de que son cinco víctimas que a la fecha se encuentran, pero sabemos de que existen muchas personas más con el mismo modo superando. Se hubiese determinado la detención preventiva por el lapso de tres meses en el penal de San Pedro. Por lo menos en mi despacho fiscal la suscrita tiene tres víctimas más con distintas, el mismo modo superando, pero sí distintos procesos. Así también el otro fiscal, el doctor Guanay, tiene otros procesos. O sea, si hubieran víctimas múltiples en este caso, serían varias. Entonces, que presumimos que también al ver las notas se van a ir apersonando los casos de frecuencia. No se descarta que en este hecho también haya más implicados sobre esta estafa múltiple que se ha generado en la ciudad de Oruro. Uno que ya se encuentra igual detenido por otro caso que está llevando a cabo otro fiscal, que sería el doctor Guanay, y así también otro implicado que recién una nueva víctima nos ha dado el nombre que vamos a ampliar posteriormente. Bueno, y aquí hay algo que destacar. El tema del intercambio de datos entre instituciones. ¿Por qué uno? No hay. ¿Por qué no hay? Explícale a País, por favor. Porque la gente de la alcaldía municipal, y no solamente en Sica Sica, sino de todos los municipios, señalan que, por ejemplo, cuando uno hace trámites del RUAD no se tiene conexión con algo principal que, por ejemplo, es el CEGIF. Para determinar si una cédula de identidad se está entregando para realizar un trámite, corroborar esos datos. No se tiene un sistema de conexión con tránsito para ver si las resoluciones que emite tránsito para la transferencia de nombre son los correctos. No se tiene y se debería tener también la conexión con las notarías donde se hacen los procesos de resolución o testimonios para saber si es de compra y venta de auto. Porque recordará usted, este tipo de testimonios que se presentaron en el segundo caso aparecieron siendo préstamos de dinero. Ahora, con la detención de Enrique Montaño, ¿cae toda la organización o estamos hablando solamente de una persona que está involucrada en este delito? Hay dos personas ya en el penal de San Pedro de Oruro, que es el señor Cristian Flores Macay, que fue el que le vendió la movilidad al primer caso que hemos atendido. Y en este problema, en este segundo caso, pero con víctimas múltiples, está el señor Edgar Montaño. De ahí es que vamos a saber quiénes han sido sus colaboradores, a qué instituciones pertenecen, cómo se realizaba este tipo de trámites para obtener el RUAD. ¿Será el que nos dé datos? O simplemente escucharemos que su abogado, su abogado, nos diga si acogió el derecho del silencio. Enrique Montaño, Enrique Montaño, que es el principal buscado y en este caso ya acusado. Enrique Montaño, que ha estado siendo acusado por varias personas y que, ojalá los de datos, y repito, no se acoja al derecho al silencio, porque hay personas involucradas. Bueno, este señor Enrique Montaño, por tercera vez vamos a repetir ese nombre para que a usted se le grave, es el dueño de esta, no es una importadora, pero sí es un negocio de compra y venta de autos. Pero compra y venta de autos usados. Usados y nuevos. Y nuevos también. Hay otro modus operandi, que el señor captaba a las personas y les decía, yo te hago acceder a créditos bancarios para que me compres la movilidad nueva que voy a importar y entregarte. Él agilizaba los trámites, se le otorgaba el crédito a la persona que iba a comprar, pero el dinero lo recibía el señor Enrique Montaño, pero después no entregaba ningún tipo de vehículo, ya sea usado o nuevo. ¿Hace cuánto tiempo que estaba? Ha estado operando varios meses y varios años. Años. Porque es lo que denuncian las víctimas y que ahora Enrique Montaño, junto a Cristian Flores Macay, están en San Pedro. ¿Quiénes serán sus cómplices? ¿Quiénes cuadruarán con esta organización? Que también la policía está investigando y el Ministerio Público también está detrás de estos pasos, pues al día va a estar investigando y conociendo quiénes son los principales involucrados y dar con los futuros y más responsables. Muy bien, vamos a actualizar la información con relación a estos tres cuerpos que fueron encontrados en la carretera a los yungas, específicamente en Unduabi, porque los cuerpos ya fueron legalmente levantados por parte de la policía y trasladados a la morgue. Se habla de dos varones y una mujer. Estamos en vivo con nuestro compañero Rudy Espinosa para que nos dé mayores detalles. Precisamente hace unos minutos llegó los cuerpos de las tres personas reportadas como desaparecidas. El mayor tambo nos decía que todavía se están haciendo las autopsias correspondientes para saber la causa de muerte lastimosamente de estas personas. Se presume también, se continúa con la teoría de que habrían sido asesinados por balas, por los casquillos que se habían encontrado en el lugar. En este momento nos encontramos con la mamá de una de las personas de domingo, en este caso, doña Inés, ¿qué le dijeron? A mí me dijeron, no soy yo, he viajado estas dos semanas a Santa Cruz. Llegué ayer en la mañana, me informó que mi hijo estaba desaparecido. Le dije, no sé, no sé, no sé, cuando estábamos en Cochabamba, no podíamos qué hacer, pero nos hemos movilizado. A mis hijos le he dicho, pongan denuncia al Félix C, pero ellos no se han movilizado. Ayer mismo tal vez habramos encontrado en vida todavía a mi hijo, a mi sobrina, porque no se han movilizado. Cuando las policías nos le van a decir, mi hijo, esperen, los papeles hay que hacer, no es fácil para hacer. No ha sido fácil, pero mis hijos han mostrado que ese minibus que lo ha llevado a mi hijo, a mi sobrina de su casa le cogieron. ¿Cuánto dinero ha llevado su hijo para hacer este cambio? ¿Qué tal vez no le menciona nada? Nada, no nos ha dicho. Yo estaba allá en Santa Cruz, no sé nada de mi hijo. ¿Cuánto dinero mi sobrina vende, compra y venta de auto hace él, mi sobrina? Con él fue, mi hijo le van a decir, quieren vender dinero, quieren vender dinero, dólar. Entonces ya compraremos con mi hijo. De la casa salieron, es un minibus 27 de abril, ese fue contratado, ese es Omar Copa. Ese ahora está, según nos ha dicho el investigador, que ya está detenido en Potosí, ¿dónde nos ha llegado? En Potosí, que ya está con un cómplice más, son entre dos. Pero nos han dicho aquí, que hoy día estábamos en el Félixé toda la tarde, y nadie nos ha dicho, estamos haciendo rastrillajes, son más, ya están agarrados, y nunca nos han mostrado, hemos esperado en el Félixé hasta las 7 de la tarde. Por eso nos hemos venido aquí al morgue, porque nuestros cuerpos ya estaban veniendo, nosotros también nos hemos movilizado, pero la policía no quería movilizarse, que tenían que hacer rastrillajes, que tenían que hacer sus... Nosotros nos hemos movilizado, por eso ya hemos encontrado los cuerpos. Eso sería el señor periodista. De este lado también nos encontramos con uno de los hermanos. Me comentabas tal vez que con la persona con la que iba a hacer cambio, del cambio de la venta de dólares, le había dicho que apague su ubicación GPS. Sí, a lo que me ha dicho, el taxista le había dicho a su hermana, en sí se habían comunicado, el taxista a su hermana le había dicho, que el que tenía que hacer el cambio, que apaguen sus celulares durante dos horas, así para sus seguridades. Y entonces han apagado sus celulares y de eso ya no sabemos nada. Pero lo que es mi prima le había mandado la ubicación a su hermana en tiempo real, hasta que le hemos rastreado y se encontraba en la tranca de los yungas. Está ahí, ya se ha apagado su ubicación. Y también hemos dicho que busquen, antes de dar, que íbamos a la FECCC, le hemos dicho que revisen ese lugar donde era la última ubicación que nos han mandado y los policías no querían. Entonces solo decían, hay que esperar, informe, informe, y toda la tarde en eso nomás hemos tardado. Es el reporte que tenemos desde la morgue. No sabemos todavía, se está esperando, se aguarda la autopsia general de los cuerpos, la información que tenemos, que les pidieron que apaguen los GPS y también que no sabemos todavía cuánto dinero habrán tenido las tres personas, las víctimas, de ser cambiadas. En cualquier caso, cualquier noticia, vamos a estar nosotros presentes acá para darles el informe correspondiente. Estaremos atentos, Rudy. Sí, los familiares están desesperados, están dando algunos detalles también que están avanzando en esta investigación. Nuevamente reiteramos, se han encontrado estos cuerpos boca abajo y también con impactos de bala. Ellos fueron a comprar dólares. Se está realizando la investigación y hay una persona aprendida, se trata de Omar Copa y también se habla de otros cómplices. Estaremos al tanto del tema. Gracias, Rudy. Contigo, más adelante. Abre los ojos. Un bebé recién nacido ha sido abandonado en la ex terminal de buses en Potosí. Y sabe, usted se va a dar cuenta quién lo ha abandonado y por qué lo ha abandonado, porque el bebecito llevaba en el pecho una carta. Sí, estaba llorando. Una pena, ¿no? Sí, cómo van a dejar hacerlo. ¿Vienes al rincón? Aqeisito, en el piso. Ni siquiera encima de un cartón, nada, ¿no? Envueltito Envueltito con sus frasadillitas, él es el bebé 7.30 de la noche de un día domingo, justamente acá En la ex terminal de buses, la terminal interdepartamental de Potosí Justamente acá, es que llega una madre Y deja envuelto a su propio hijo y lo abandona Con una carta que decía que ella no podía cuidarla Porque no tenía los recursos económicos Inmediatamente todo el personal de la ex terminal logra rescatar A este niño que se encontraba justamente en este rincón Me llaman, me dicen Mari, Mari, hay un bebé, nos han abandonado un bebé Un bebé, he corrido y justo el bebé está acá Lloraba Hemos destapado, cuando lo hemos marcado, sí Ha llorado y estaba de hambre Hay una nota que lo había puesto aquí dentro del bebé Está escrito sobre una hoja Si no me equivoco, es una hoja recetaria de médicos Con un marcado rosado Dicen, no cuiden a mi bebé, yo no puedo Luego que este niño es rescatado por los propios funcionarios De la terminal de buses Es justamente que llega la policía Lo llevan al hospital Daniel Bracamonte Este niño está estable Tiene una vida por delante Sin embargo, la policía todavía está en investigaciones Para determinar quién es la madre Donde aparentemente por estos ventanales Todavía la madre observaba ¿Quién podría rescatar a su niño? A su hijo recién nacido Yo te llamo a la reflexión Volve por tu bebé Recupera a tu hijito Para que tú, como mamá, le des todo ese cariño de mamá Hay una nota que la madre deja con el niño Y dice, por favor, cuídeme bien a mi bebé Yo no lo puedo cuidar por problemas económicos No tengo recursos necesarios para cuidarlo Estoy sola Bueno, vamos a cambiar el tema Y hablamos de los casos de feminicidio Que se registran hasta la fecha en el país Según un informe que se tiene Son 59 casos Los departamentos más afectados El eje troncal Hablamos de la paz Santa Cruz y Cochabal El reporte del día de hoy 59 víctimas de feminicidio Nosotros hemos llevado la semana anterior La mesa interinstitucional a nivel nacional Con la participación de todas las instituciones públicas Y la sociedad civil Que tienen que ver en el tema de la atención A las víctimas de violencia Que esta mesa interinstitucional Ha establecido una ruta de atención única Pues se pretende establecer Aquellos elementos fundamentales Que pueden servir para prevenir Estos hechos lamentables de feminicidio Necesariamente debemos señalar Que la violencia se aprende Es un estudio científico Que establece que la violencia se aprende Y se aprende desde niños Los niños que ven y están presentes En actos de violencia Tienden a replicar Cuando ya tienen una edad mayor A replicar estos actos de violencia Es fundamental por eso Tener que inculcar No solamente en las escuelas Sino fundamentalmente en los hogares Para evitar que los niños Presencien y sean testigos Y posteriormente Emulen estos actos de violencia Bueno queremos informarle Que finalmente a las 19 horas con 40 minutos Se ha instalado la sesión De la Comisión de Justicia Plural Que por unanimidad Ha aprobado la convocatoria Para el nuevo fiscal general del estado Ahora esto pasa a manos De David Choquehuanca Quien como presidente De la Asamblea Legislativa Plurinacional Debe convocar al pleno Presidente Existe el curso reglamentario Para instalar la presente sesión El proyecto de convocatoria pública A postulantes para la selección Y designación De la o el fiscal general del estado Para lo cual presidente También se tiene elaborado El informe correspondiente Quienes estén de acuerdo Con la convocatoria pública A postulantes Para la selección Y designación De la o el fiscal general del estado Sírvanse a levantar la mano Unanimidad presidente Queda aprobado el proyecto De convocatoria Remítase al presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional Para su correspondiente tratamiento Y aprobación por el pleno Bueno queremos conocer Por Medordis De lo que se ha aprobado En esta comisión De justicia plural Vamos a ir en vivo Con nuestra unidad móvil Walter Ossio Nos tiene los detalles Adelante Gracias compañeros Exactamente Pasadas las 19.40 Se reinstaló esta sesión De la comisión de justicia plural El resultado positivo Porque se ha aprobado La convocatoria Y ahora pasa Al pleno De la asamblea legislativa Estamos con el presidente De esta comisión Senador Roberto Padilla Por favor coméntenos más detalles Muchas gracias Primero quiero agradecer A todos los diputados Y senadores Que hayan estado presente En esta sesión En la sexta sesión Y segundo Queremos valorar El compromiso De la comisión mixta De justicia plural Una vez más Estamos demostrando Con el trabajo Eficiente Aprobando Esta convocatoria Para la selección Y designación Del fiscal general Del estado Hoy hemos aprobado La convocatoria Y después Vamos a derivar A la asamblea legislativa Plurinacional ¿Hasta cuándo Debería convocarse Idealmente Justamente Esta sesión del pleno Para tratar este tema? Bueno A ver Esperemos Esperemos que mañana Ya convoquen Horas de la tarde O si no Para el día Miércoles Pues nosotros Vamos a derivar Mañana En la primera hora A la asamblea legislativa ¿La comisión Ha cumplido Sus plazos? Exactamente Hemos cumplido Con el plazo Y todos Estamos Comprometidos Obviamente Algunas observaciones O aportes Que han hecho Algunos diputados Senadores También hemos tomado En cuenta En ningún momento Hemos hecho a un lado Sino más bien A lo contrario Hemos podido Enriquecer La convocatoria Nadie puede reclamar De esta aprobación De la convocatoria Por ese motivo Pues hemos cumplido Con el trabajo ¿Cuántos pasos Es el cronograma senador? Son de cinco pasos ¿No? Que realmente Vamos a cumplir Esperemos que Aquellos Diputados O senadores Que no quieren ¿No? Que se lleve adelante El fiscal general Del estado Eso estamos viendo Esperemos que no sea así Pero nosotros Ya Tenemos mayoría Para llevar adelante De manera transparente Hemos dado Y de esa manera Entonces Quedó aprobada La convocatoria Para la elección Del Sena Del fiscal general Del estado Nos hablaba El senador Que es presidente De la comisión De justicia plural Exactamente Muchísimas gracias Walter Así es Como tú lo decías Ha habido un retraso De aproximadamente Cuatro horas En esta sesión Sin embargo Por unanimidad Ya se ha aprobado Esta convocatoria Para la designación Y elección Del próximo fiscal general Del estado Mañana pasará A la asamblea Para que también Tomen determinaciones Muy bien Vamos a tomar Contacto Con Rudy Espinosa Que está en un punto De empadronamiento En obrajes Rudy Queremos ver Cómo está La afluencia De personas Porque este viernes Se termina Justamente Plazo Para empadronarse Precisamente Miriam En este momento Nos encontramos En el punto De empadronamiento De la calle 17 De obrajes Las puertas Están cerradas Pero están trabajando Otras puertas Porque hay una gran Abren la puerta De la noche De la noche De la noche De la noche Hasta llegar A un punto De empadronamiento Para poder Para poder Si nunca Si nunca antes Conmueve Nuestra Un día También la compañía El sagrado corazón De los que lo vamos Queremos acercarnos Sino también Esa mañana Esa mañana a las 8 En el templo Del sagrado corazón De Jesús Del colegio San Calixto Que estén En pleno centro De la ciudad De la paz En la calle Pichincha Entre Sucre E Indabur El padre Pérez Es y seguirá siendo Un hombre importante En la comunicación De nuestro país En los medios De comunicación Y también Entre los periodistas Pasen su tumba Bueno Cambiamos Y ahora Hablamos de tecnología Miriam Sí, Adrián Ya estaba preparado Y listo Nos saludemos Hola Adrián Buenas noches Miriam ¿Qué tal Denise? Hoy hablaremos Sobre una problemática En el campo académico De la medicina Pues varios catedráticos Tienen ciertos problemas Con la inteligencia artificial ¿Saben de lo que hablo? ¿Será a nivel Pedagógico? Puede ser Porque ya en alguna oportunidad Nos habías presentado Que lo que se trata De evitar Es el plagio Generalmente ¿No? No sé si será En algún rubro En específico A ver ¿Qué dices tú, Adrián? El uso de inteligencia artificial Para realizar trabajos En la facultad de medicina Se está volviendo Cada vez más común Pero puede tener Serias repercusiones ChatGPT ChatGPT explica Que aunque la IA Puede ser útil En algunos casos Su uso para copiar tareas No es recomendable La principal preocupación Es la falta de precisión De la IA En temas médicos Lo que puede resultar En errores importantes Y desactualización De la información Además Las prácticas de plagio Son rigurosamente penalizadas En las instituciones académicas Y el uso de IA Para este fin Puede afectar gravemente La reputación académica De los estudiantes Los profesores de medicina Están bien entrenados Para detectar el uso De estas tecnologías A través de errores específicos Y patrones de escritura Inconsistentes Por lo tanto Es crucial que los estudiantes Realicen investigaciones Exhaustivas Y utilicen fuentes fiables En lugar de recurrir A la IA Para evitar sanciones Y asegurar un aprendizaje efectivo ¿Ustedes harían Sus trabajos académicos Con inteligencia artificial? Definitivamente no Tampoco Enemiga de hacer Trabamos con el ChatGPT No sé para nada En realidad Creo que es algo Que ha empezado a salir recién Y creo que los niños Son los que más Están utilizando No solo los niños Te cuento Confirmado Docentes también Maestros también Por no leer Un poco más Y enseñar Así es que Ojo con aquello Mucho cuidado Me alegra entonces Que se regularice Y que haya también Como que el antídoto Para aquello Bueno Adrián Muchísimas gracias Como siempre Por todas esas noticias Que nos importan En cuanto a tecnología Buenas noches Nos vemos mañana Pasen bonita noche Y que la semana laboral Sea de mucho provecho Para todos Ojalá Hasta luego Que te vaya muy bien Hasta mañana Hoy es el día de la dignidad Del adulto mayor Hoy celebramos El día del adulto mayor Nosotros como jóvenes Tenemos que tenerle miedo A llegar a esta edad Y que mejor que preguntarle A la voz de la experiencia A nuestros queridos abuelitos Por las calles paseñas ¿Tenle miedo tal vez A ser adulto? ¿De qué? ¿Por qué vas a ser adulto? No hay que tener miedo Nada de miedo Yo no tengo miedo Yo puedo trabajar Yo todavía trabajo Tengo ya 79 años Depende Yo no tengo miedo Porque es la ley de la vida ¿No? Crecemos Nacemos Crecemos Morimos Entonces hay una determinada edad Cuando uno está Acostumbrado a eso ya ¿Por qué miedo? Si vivimos una vida Lleno de ajetreo De todo eso ¿Por qué tenerle miedo A la vida? No No, no tiene por qué Al menos con la tecnología De hoy día Imposible tener miedo Hay que tener cuidado Protegerse ¿No? En la salud Más que todo Cuidarse ¿Sí? Para no llegar Por ejemplo Como yo con bastón Quisiéramos transmitir A toda la gente ¿No? A la gente joven Que se va a valorar Que los padres Siempre han hecho Todo por la Por sus hijos Caerse Y levantarse A uno le da más fuerza Entonces Esas son las experiencias Mucho saber Mucho conocimiento Para educar Enseñar ¿No? A todas las generaciones Que vienen por Detrás de nosotros Seguir instruyendo A los jóvenes De hoy en día Por decirte A los nietos Bien nietos Que los principios Primordiales Son los valores En esta ocasión También salimos A conversar Con los jóvenes Para saber su parecer Con dos simples preguntas ¿Qué significa su abuelito En la vida? ¿Y se están preparando Para afrontar Esta etapa? No sé La verdad Nunca me he puesto A pensar eso Prepararme para Enseidad Tal vez cuidar Cuidar mi alimentación La verdad No me imagino Llegar a esa edad Todavía La verdad No No me estoy O sea No he pensado Mucho en eso Por ahora Que no sea Solamente un día Si no hay que escuchar Proteger y acompañar A nuestros ancianitos Exacto Sean papás O abuelitos Volvemos en breve Volvemos en breve